Bajate mi niño, bajate, bajate bebé, bajate mi amor. Yo te amo, yo te amo, yo no quiero que nada te pase. Bajate, 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 bajate. Bajate, 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 bajate. Bajate, 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 bajate. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué bueno y qué gusto tenerlos acá a ustedes para informarles a todos los de la audiencia, los que conocen nuestro trabajo y que nosotros diariamente les informamos. Lo más impactante de esta semana, como bien mencionaba Julio, lo de Gaviotas fue algo que generó polémica, ya que muchos tenían miedo por lo que pudiera pasar en ese lugar y otra de las cosas que también generó polémica fue los familiares que llegaron, que pudimos ver a través del video de lo que decía una madre que estaba preocupada, pero que muchos dicen pues que ellos son los que desde casa deben de actuar con los jóvenes que están pues delinquiendo, que por eso es de que están también en este lugar. Marvin, también quien estuvo en este lugar, cuéntanos cómo te fue ese día de lo que viviste. Yo creo que ya es parte del trabajo, ya uno está acostumbrado a los gases lacrimógenos, a los disturbios, pero para la sociedad guatemalteca es de impacto y no digamos a las personas que viven cerca. Te imaginas, estás dentro de tu residencia y que personas estén encima de tu techo. Claro. Y tenés menores de edad, ¿qué vas a pensar en ese momento? Salir huyendo de tu casa, ¿vas a dejarla sola o aguantar? Entonces todo eso pasa dentro de la mente de los guatemaltecos. Para unos en contra, otros a favor, en fin, los derechos humanos es otro tema, ¿verdad? Para hablar, discutir en esta mesa, pues, porque toda la gente no quiere comentar si estar a favor o en contra, porque todo es por llevarse el debido proceso, los protocolos de seguridad y sobre todo el respeto a los derechos humanos de los menores. Así es, compañeros, y siempre en el tema de derechos humanos, también derechos humanos de algunas personas que llaman la atención siempre en el sistema de judicial, aparte de los adolescentes, exfuncionarios, Roxana Valdetti y Javier Duarte, también son temas de análisis para nosotros esta semana, que también sus derechos humanos hay que verlos también. Así es, y también de las problemáticas que vimos fue el incendio de la terminal, que la verdad... Bastante fuerte. Afortunadamente no cobró vidas, pero sí las cosas materiales y los negocios de las personas, 30 locales que se incendiaron en esta ocasión y que no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Pero en este caso, pues, queremos ahondar un poco en este tema de gaviotas, porque fue algo muy impactante, que dio de qué hablar casi toda la semana. Y Julio fue uno de los que llegó, pues, de principio, a ver qué fue lo que pasaba. Julio, que siempre está en la nota roja, cuéntanos cómo fue que llegaste y qué fue lo que viste. Definitivamente lo que mencionaba mi compañero aquí, Marvin García, que estuvimos juntos ese día, en horas de la tarde, desde que empezó todo el movimiento, yo estuve presente ahí aproximadamente a eso de las 8 y media de la mañana, se recibe una información muy importante, se hablaba de dos fallecidos adentro del correccional de menores gaviotas en la zona 13 capitalina y teníamos que estar allí presentes, por supuesto, para poder informarle. Y acá tenemos un breve resumen, un breve informe de lo que ocurrió ese lunes durante este motín de parte de los pandilleros del barrio 18 adentro del correccional de menores gaviotas en la zona 13. Así que veamos. A las 9 de la mañana de este lunes, los integrantes del barrio 18 que se encuentran recluidos en el centro correccional para menores gaviotas de la zona 13 capitalina, iniciaron con un motín. Lanzaron piedras, tubos y cualquier objeto contundente que encontraron a su paso a los agentes de la Policía Nacional Civil quienes intentaron dialogar con ellos. Sin embargo, esto no fue posible. A tres días que se registrara el motín en el sector 11 del centro de detención preventiva para varones de zona 18, lugar donde se encuentran guardando prisión los integrantes adultos del barrio 18 de diferentes clicas, se registró este motinamiento en Gaviota, zona 13. Nuevamente la excusa para causar disturbios fue la mala alimentación que reciben, según pandilleros e inconformidades con los monitores. Los monitores no hacen el paro aquí, hombre. Nosotros picados por tener cualquier cosa, hombre. Cosas que nosotros no tenemos aquí en otros lados como en etapa las tienen. La neta que por eso las reventamos. Venga que los monitores aquí solo vaciándonos, solo pegándonos, vive, no nos hacen el pano en mi verga Y la neta que aquí ya vemos más mayores que menores y la neta que queríamos traslados para mayores, esa es la vibra ¿Ustedes son del barrio 18? Soy expandillero del barrio 18 pero motivo como que todavía lo fuera, ¿me entiendes? Aquí clica con el gas, controla, para y es cuantiza Los pandilleros intentaron fugarse del centro correccional, subieron a los techos de una bodega y de casas particulares Impactante también como de esta manera pues están evadiendo la seguridad del correccional Gaviotas de la zona 13 para intentar escapar Platicábamos con ellos hace unos instantes o escuchábamos parte de sus declaraciones y eran que exigen visitas conyugales También dicen ser maltratados por los monitores Son, si ustedes se dan cuenta, peticiones similares a las que ocurrieron en etapa 2 Las fuerzas especiales de la PNC accionaron para retomar el control lanzando bombas de gas lacrimógeno Pero bueno, ha ingresado ya la Policía Nacional Civil a los alrededores del correccional de Gaviotas Donde pues en este momento los pandilleros queman varias colchonetas en el interior Ya en este momento pues las fuerzas de seguridad tratan de retomar el control Pero adentro pues continúa este motín por parte de los pandilleros Y estamos acá nosotros ubicados en un punto estratégico Hemos pues corrido por unos metros debido a que acá hay varios disparos Oigan ustedes Hemos quedado acá en medio pues de algunos casos lacrimógenos Pues vean ustedes cómo accionan las fuerzas de seguridad En este momento estamos acá con la Policía Nacional Civil Y pues por algunos momentos nos causa un poco de molestia, el gas lacrimógeno Caen acá en este punto, vean ustedes en este momento accionan la PNC Accionan las fuerzas especiales, van a lanzar otra, 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 una más Ahí está, en este momento Los pandilleros quemaron varias colchonetas en el patio del correccional Tras más de seis horas La Policía Nacional Civil retomó el control del centro correccional para menores caviotas De la zona 13 capitalina Fueron lanzadas una cantidad, es innumerable, de bombas lacrimógenas Para poder retomar el control, reducir al orden a los pandilleros Y los que fueron, y los que se pasaron al sector donde está una bodega privada Y casas particulares, fueron reducidos al orden por los uniformados Al final todos ellos fueron trasladados hacia la Torre de Tribunales Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández Fueron momentos bastante duros, impactantes También lo que se ha vivido en ese lugar durante este lunes Hay más información, por supuesto Ese día estuvimos incluso en medio del gas lacrimógeno Era inevitable toser, era inevitable sentir los ojos irritados El agitarse también en el momento donde las imágenes se veían movidas Incluso porque estábamos corriendo detrás de la policía Detrás de las fuerzas especiales y de los pandilleros Que estaban siendo tomados nuevamente bajo control Pero ahí también estuvo mi compañero Marvin García Él estuvo presente justo en el momento cuando la PNC retomó el control de ese lugar Marvin, incluso arriesgaste tu vida porque veíamos en las imágenes Que muchas botellas caían cerca de donde estabas Peligroso, pero ante la astucia también de los camarógrafos Para tomar las imágenes, ¿verdad? Yo admiro mucho de veras Porque a veces los elogios y las flores las lleva el reportero Pero muy fundamental tiene que ver el camarógrafo El camarógrafo tiene, porque la imagen la tiene El y Z era mi camarógrafo Y entonces ustedes van a observar esta nota Donde vemos una lluvia de envases de licor, ¿verdad? Donde nos lanzan llenas y vacías Y creo que puso en peligro a todos los comunicadores quienes estábamos ahí Observemos y luego la comentamos Mientras que autoridades de seguridad gestionaban Con la Procuraduría General de la Nación Las medidas a tomar para someterlos al orden a los menores Que se apoderaron de una de las bodegas de bebidas alcohólicas La cual saquearon y se pusieron a beber Esto complicó la situación Debido al calor del licor Se llenaron de valor y amenazaron a los agentes Con lanzarles piedras, hierros, envases de vidrio y cualquier otro objeto Si no se retiraban del lugar En ese momento se presentó una juez Para cumplir con una exhibición personal a favor de los menores Estamos ahorita para la práctica de una diligencia de exhibición personal A favor de los internos Luego que las fuerzas de seguridad conversaron con la juez Los menores fueron advertidos para retornar al centro correccional Y evitar enfrentamientos Pero los agentes tuvieron que utilizar la fuerza Amigos, estudiantes, ya escucharon ustedes Empiezan a lanzar Vamos, vamos, vamos Ya pueden ustedes observar Lo que se les daba el aviso respectivo Pueden ir activando las bombas En este momento En este sector El humo, el lacrimón o el gas Es constante acá En este lugar Tratar Observar ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Fuerza! 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 Compañeros Compañeros, era lo que les decía El trabajo del camarógrafo Muy peligroso A pesar de que Si se escuchaba el audio Se cortaba Porque la decisión era De que había un camión Si lo vimos ahí Debajo de ese camión Tuve que quedarme Porque si no La lluvia de envases De vidrio Llenas y vacías Eran caído En mi cuerpo ¿Verdad? Pero El camarógrafo Se quedó ahí Siguió grabando Y él Únicamente con el lente Él se cubría Pero solo de los envases Y no seguía la imagen Pero la imagen quedó plasmada Yo creo que Es muy peligroso El trabajo de ellos Y es de aplaudirlo ¿Verdad? Es de aplaudirlo Pero muy duro La verdad Y viene a mi mente Rápido les comparto En el 2009 Si estos Estos jóvenes Hubieran estado Cuando nos tomaron A 13 reporteros Como rehenes Cuando nos citaron En ese 2009 A una conferencia de prensa Cierran las puertas Y nos dicen Se quedan ustedes Porque vamos a hacer peticiones Quemaron colchonetas Quemaron sus ponchos Para pedir más comida Y esto Lo que viene Que para mí Me causa risa O no sé qué decir Una visita conyugal Yo creo que un menor No pediría eso Exactamente Y es tu segunda Es tu segunda experiencia ¿Verdad Mario? Porque tú decís Fue en el 2009 Y ahora otra vez Correcto Vimos también Que uno de los agentes De la policía Te cubrió Pero ahorita La gente te cubrió ¿Verdad? Me cubrió Correcto ¿Cómo fue eso? ¿Qué sentiste en ese momento? Que caían las botellas Porque obviamente Era para golpearlos Sí Yo pensaba en un momento Porque vino a mi mente En el 2009 Esa vez Si nos atendieron bien Los jóvenes Pero los estos peligrosos Ahí si no Esa vez fue distinto El hospedaje Sí, fue distinto Estar adentro Marielos también estuvo En algo similar Marielos Sí Cuando ahorita Que tú comentabas Lo del camarógrafo A mí me pasó algo similar ¿Verdad? Porque en ese momento Que se estaba llevando a cabo Este motín en Gaviotas Yo me encontraba En el anexo Del hogar seguro De la zona 15 Que ahí también Pues se armó Un disturbio No tan grave Como en el de Gaviotas Pero sí Dos adolescentes Estaban un poco descontrolados Arrojando piedras Y lo que tú comentabas El reportero Puede resguardarse Pero el camarógrafo Tiene que llevar las imágenes Lauro corrió como Lauro Córdoba Era mi acompañante Ese día Y corrió como Cuatro cuadras A estos adolescentes Y pues es bastante De como tú ya decías De premiar el trabajo Que ellos hacen Pues porque sin Ellos no se verían Estas imágenes Que ahora está muy bien Así es Marielos Un trabajo importante Que realizan los camarógrafos En mi caso Pues Denis Zacarías Que estaba allí En ese lugar Quiero comentarles Que justamente Cuando estábamos en la malla Que se fue a observar En una de las notas A él le cae una parte De un tazo de bloc Parecía Pareciera ser Y justamente en la espalda Y fue en ese momento Cuando nos agachamos Y se podía observar Todo el movimiento Rosemary También tú estuviste Así es En ese momento Cuéntanos Bueno yo fui El miércoles Fui a ese lugar Fui a entrevistar A las personas Que viven a cercanías De este centro Correccional Ellos me decían Que ellos temen Por su vida Ellos no saben Cuando va a ocurrir Un motín Incluso indicaban Que ese día Fueron afectados Por las bombas Lacrimógenas Niños Bebés Entrevisté también A uno de Digamos De los comerciantes Que está a cercanías Del lugar Y ellos me decían Que les dañaron Incluso un carro Porque al parecer Uno de los reos Que andaba arriba Cayó encima del carro No saben que Si fue uno de los heridos Que trasladaron Posteriormente Pero si fue Fueron daños De veintiocho mil Quetzales Según lo que Van a conocer Entonces Si es bastante Bastante lamentable Y bastante riesgoso Para los vecinos Del lugar ¿Tienes un reporte De eso? Bueno pues Yo tengo un reporte Si de los vecinos Así que vamos A verlo Para que usted vea Cómo es que ellos Se encuentran Y viven en este lugar Debido a los motines Que se han registrado En el centro juvenil De detención provisional Las Gaviotas Vecinos que residen En el lugar Temen por sus vidas Las personas Que se encuentran Alrededor de la prisión Están preocupados Porque a diario Se escuchan disturbios En el lugar Y temen que se registren Motines y fugas Debido al hacinamiento Tal es el caso De esta mañana Durante las revueltas En el correccional Donde los internos Aprovecharon la oportunidad De escapar Invadiendo un edificio Y varias casas cercanas Los individuos Robaron mercadería Y se mostraron Ante las cámaras Con bebidas alcohólicas En mano Además Por los diferentes Ataques con gases Lacrimógenos Algunos vecinos Fueron afectados Y heridos Tanto en su salud Como en sus viviendas Mientras tanto Agentes de la policía Nacional civil Mantuvieron acordonada El área Ante la mirada De decenas de familiares Y vecinos De los internos Que no se movían Del lugar Debido al operativo Quedó bloqueada Por varias horas Las principales calles Que conducen Al centro correccional Bueno pues Ustedes observaban Pues como es Que viven estas personas Alrededor de El correccional Las gaviotas Algo que me impactó Fue Que Entrevisté a una persona Que tenía Dos bebés En su casa Y ella decía Que los bebés Empezaron a ahogarse En ese momento Y no pudo recibir Ningún tipo De ayuda Sino que más Que salir de su vivienda Y sin agua Sin nada Y tratar de ver Como ayudaba A los niños En este caso Claro Y es que de verdad Es peligroso Es peligroso No solo estar ahí Pero también Lo que yo les comentaba Anteriormente Como padres de familia También algunas madres Se acercaron Algunas personas Estaban ahí Preocupados Por sus hijos Porque como dijo Julio anteriormente Se supo de dos personas Que estaban muertas Y también De que en ese momento Pues habían más heridos Que fueron trasladados A los centros asistenciales En eso pues Entra la preocupación De la familia Recordemos Son los padres Y a pesar de eso Pues Se sabe De que ellos Están ahí La preocupación Y entonces Llegaron al lugar Yo estaba del otro lado Donde estaba Julio Y Marvin Y pues me pude percatar De que era lo que pasaba Vamos a ver No importa lo que pasaba No importa lo que pasaba Lo que hayan hecho Lo que hayan hecho Para los padres Y familiares De los adolescentes En conflicto Con la ley penal El hecho de saber Que hubo muertos Incendiaron colchonetas Además Agentes de seguridad Estaban a la espera De una orden Para ingresar a gaviotas Los puso tan mal Que permanecieron en el lugar Todo ese tiempo Del caos Pues la verdad Solo nos queda pedirle A Dios Porque quiera que no Son jóvenes Y ahí si que todos Tenemos nuestros errores Y solo nos queda Pedirle mucho a Dios Porque cualquiera Los llama delincuentes Y todo Pero tienen familia Y solo hay que pedirle A Dios Que los cuide Fíjese que No nos dan información Todavía No nos quieren dar información Pero aquí estamos Pues la verdad No siento miedo Hay autoridades Creo que se pasan Un poco Con los menores ¿Verdad? Porque lo que Ellos están exigiendo Ahorita Es que les den agua Me imagino Que hace días No les han dado De tomar Pues legalmente Es ilegal Todo esto Ahí los policías Tienen que Tener control En eso El respeto A su familia Y a las autoridades Fue lo que menos Hubo en el lugar Los jóvenes Rompieron vidrios Tomaron cerveza E intentaron Agredir A los demás Y es que vean Ustedes Como bien lo mencionaba Antes Pues los familiares Estaban preocupados Pero ahí uno Se puede ver Uno puede ver Que los jóvenes Estaban del otro lado Y no les importó Uno de los padres Les decía Por favor Tranquilo Aquí está tu mamá Ella te ama Que no sé qué Que no sé cuánto Y la otra señora Que estaba a la par Decía No es que los agentes De la policía nacional civil Los van a golpear Y él decía No, tranquilo Porque ellos están acá Para cubrirlos Que no sé qué Que no sé cuánto Y ahí es donde entra Lo que tú dices Marvin Lo de los derechos humanos Que pues muchos critican eso Porque no pueden venir Y entrar Porque son menores de edad Yo creo que uno de los detalles Ya ustedes lo dijeron Es si se dan cuenta Uno de los datos Que pueden observar Las personas que van Cercanos a ese sector De las gaviotas Y es que las residencias Las viviendas De las personas Siempre están en venta Siempre están en venta Porque nadie quiere vivir ahí Por lo peligroso Que existe El peligro, ¿verdad? Porque como decían Las compañeras En cualquier momento No se sabe Puede correr atrás ¿Verdad? Entonces prefieren vender Las viviendas ¿Y quién va a comprar? ¿Y quién va a comprar? Incluso algo que quisiera mencionar También es que cuando yo fui Me di cuenta Que hay un colegio abandonado Este colegio Impartía clases A niños de primaria Según lo daban a conocer Y esta residencia Fue abandonada Por la misma situación Por el temor A que se registrara Un suceso similar Y corriera peligro La vida de los menores Yo platicaba con un analista Y él mencionaba Que algo que las autoridades Tienen que tomar en cuenta Es la ubicación Donde se instalan Estos centros de prevención Ya que a nivel mundial Siempre hay como que Un protocolo Y se establece De que sean Alejanas a la población ¿Verdad? Porque estas están ahora Ubicadas en residencias Zona 13 Zona 15 Y alrededor Pues hay familias Niños Y colegios El caso de Villanueva También En el caso de Gaviotas Si te dan cuenta Enfrente hay talleres Hay una fábrica de madera Hay tiendas Colegios Atrás justamente está el colegio La bodega Donde se almacenaba jugos Y bebidas alcohólicas Propiedad de un exdiputado Sanabia Y es que miren La verdad Y es que ni siquiera Un negocio Pueden tener Imagino porque les da Un poco de miedo Y hablando de negocios ¿Verdad? De lo que ocurrió Esta semana También Pues Fue lo de la terminal Lamentablemente Ocurrió un incendio Donde ya lo mencionábamos Antes Las pérdidas materiales Y por qué se dice Lamentablemente Porque estas personas Viven de eso Ellos tienen Años Con sus negocios Ahí Alrededor de 20 30 años O más Y que no solo Es el primer incendio Sino que también Ya se han reportado Varios Una señora Que pues van a ver Ustedes en este reporte Ya lleva varios sustos Me dijo Ya lleva cuatro sustos Vamos a ver Quieren matar a los El infierno Volvió a desatarse En el mercado La terminal Esta vez Fue en el sector Conocido como De Cebolleros En donde ardieron 20 locales comerciales Los comerciantes Que permanecían En la zona Trabajaron Junto a los dos Cuerpos de socorro Para combatir Las llamas Que se extendieron Durante más De una hora La emanación De humo También causó Complicaciones Un menor De edad Resultó Intoxicado Por inhalarlo Y la tensión Creció Al correrse la alarma Por una aparente Fuga de gas En el sector Han ingresado Y dificultado El ingreso De las unidades Contra incendios Sin embargo Se puede decir Que bomberos municipales Ingresaron con dificultad Pero lograron hacerlo Para lograr sofocar Estas llamas Varias personas Han resultado Con crisis nerviosa ¿Cuánto nos sentimos Lo que ha sucedido Hoy ya Hoy ya estamos apoyando Como compañeros Que somos Vamos Con una fuga De gas Supuestamente Que lo que sucedió No sé si así es No sé si así es Si pues estamos apoyando Porque es nuestro mercado Donde sobrevivimos siempre Y pues que lo sentimos Por los compañeros ¿Verdad? Y la verdad es que es lamentable Lo que llama la atención Compañeros Es que siempre Con el tema de incendios En la terminal Siempre está la gente Ayudando a los bomberos Echándole la mano Y jalando agua Como pueden A pesar que el agua Incluso no la tienen Pero están ahí ayudándoles Y no es el primer incendio Que ocurre Han ocurrido varios Y siempre se habla Del tema de tener planes Para poderlos prevenir Pero es un trabajo Que tiene que hacerse A nivel de todas las personas Obviamente Ellos tienen que ayudar No dejamos lo difícil Para los socorristas Ingresar Por el estilo De que está ¿Verdad? Como está Diseñado Diseñado Parece un laberinto Y si hablamos De historia En incendios La fecha No la tengo exacta Pero se hablaba De más de 10 víctimas Si se recordarán Fue Casi llegando Diciembre Cuando fue Este incendio De las coheterías Ahí Fallecieron Más de 10 personas Y yo creo Que les llevó Más de 10 horas También De trabajo Para poder controlar El incendio Que se propagaba Porque se recuerdan Eran Era las bodegas Grandes De cohetes Y juegos Puriotécnicos En ese momento Los que cubríamos Esa emergencia Los juegos Puriotécnicos Iban de un lado Para otro Y había que agacharse Y ahí se resultaron Bastantes comunicadores Con quemaduras Y en este caso No te pasó nada No Ahí no solo Lo único Que sí Nos tocó De hacerla De socorristas Porque sacamos Víctimas Ayudamos a sacar Porque eran cantidad Se sacaban Las tablas De decirlo así De las puertas Que ellos tenían Y aparecían Porque con el humo Ellos Fallecían Qué buena labor Marvin La verdad Es que aparte Que informaste En esa ocasión Imagino yo Todo ese tiempo A las 10 horas Que estarías ahí No sé ¿Cuánto tiempo estuviste? Sí Estuve No solo las 10 horas Sino después Pero saben Ustedes van a comprender Los que son padres Ver a un niño Claro Es lo doloroso Y estar informando eso Y aún así Estar auxiliando a las personas Y los niños ¿Verdad tú? Así es Y exacto Y lo que usted Lo comentaba Hugo también Los planes Que se tienen que realizar Preventivos De parte de las autoridades Hay una nota ya Realizada por este tema Que cada vez que hay un incendio En la terminal Se vuelve a tocar ese tema Los planes de prevención La conredo Los cuerpos de socorro Han dado a conocer Su postura ante esto Y acá está la nota Para que podamos escuchar Lo que pasó Tras este incendio Ahí se explotó Un tambo de gas Y yo estoy aquí adentro Y ya Sin tiempo Cuestión de Cinco Tres minutos Se vino Y yo a pura espena Como yo estaba aquí A pura espena Puedo irse aquí Pero agarró el fuego Y ya no se puede sacar nada Pero ni un canasto Ni nada Se puede sacar Tenía tres locales Acá Francisco ¿En cuánto estima Sus pérdidas? Ah Sábado Unos Doscientos mil Sí Por eso lo levantaron Lo tanto Así como Don Francisco Yatás Los propietarios De 30 locales comerciales Del sector de la Cebollera En la terminal Levantaron las cenizas De lo que una vez Fue su patrimonio De trabajo Los materiales De construcción El difícil acceso Y las abundantes Conexiones eléctricas Son algunos de los factores Que hacen más vulnerable Al mercado Porque los inquilinos Solicitaron apoyo A la Municipalidad De Guatemala Para elaborar Un plan de prevención De incendios Ya que en algunos mercados Pues sí Ellos ya tienen Ese plan de prevención Algunos tienen Sus distinguidores Yo creo que eso Es muy puntual Yo creo que nosotros También en nuestro sector Vamos a promover eso Porque a la hora De que realmente Haya un incendio Pues inmediatamente Todos tengamos ya Ese plan De 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 prevención Y no solamente De reacción Sería bueno De que realmente Ellos vinieran Los bomberos Cuerpos de socorro Ellos que tienen La experiencia Tienen la logística Para que ellos Nos vengan a capacitar Orientar Yo creo que Enhorabuena Sería bueno De que realmente Hay alguna otra institución Más que quisiera adherirse Agregarse En bien de este mercado Ya que realmente Sí lamentamos Las pérdidas Que hubieron anoche Y si no se toman Cartas en el asunto Yo creo que esto Va a continuar No estamos deseándole Mal a ninguno Pero por lo que Ha estado Aporteciendo Y lo que ustedes decían Incendios casi Acá a poco Entonces yo creo que Eso ya no es posible Bueno nosotros Las primeras secciones Que tomaríamos Es convocar A nuestros compañeros Del área De afuera Y que tuviéramos Pláticas con bomberos Con red Y con los entes Indicados Para que hiciéramos Una ruta De evacuación Pues también Previniendo Un temblor Previniendo Primero Dios No otro incendio ¿Verdad? Porque si es necesario Que tengamos rutas De evacuación Puesto que ayer Los bomberos No tenían Ni donde Poner una manguera Y uno de los problemas Que se suscitó Que ellos nos lo dieron A conocer El tipo de construcciones Que se están haciendo Nosotros no estamos En contra De ninguna construcción Sino que tomen Las normas Necesarias Para que no puedan Obstruir el paso De los bomberos Y mangueros El modelo Que plantean Los vendedores Establecería Rutas de acceso Y evacuación Estándares de construcción Regulación Del cableado eléctrico Y restricciones En el tema De manejo De cilindros De gas Y productos Inflamables Pues bastante Fuertes Las imágenes Y de esta forma Hay que resaltar Como mis compañeros Lo mencionaban El tema De la prevención Hay que tomar en cuenta También que la terminal Se ha convertido En un hogar Para muchos Esas personas Pues hay decenas De personas Que viven en este lugar Para poder trabajar Y pues salir adelante ¿Verdad Carla? Así es Y es que lo que pasa Es que como los pequeños Que ustedes mencionan Pues también permanecen Con sus papás Trabajando Desde muy chiquitos En el caso De donde se originó Este siniestro Fue en el comedor Luisito Llamado así Por uno de los hijos Más pequeños De doña Manuela Fue a las dos personas Que yo conocí Ese día Y que me contaron De que ahí se originó Fue una fuga de gas Ellas estaban En el comedor Cuando empezó esto Y me cuenta La hija mayor De doña Manuela De que ella se asustó Y salió corriendo A la calle Pero como decía También Marielos Ese lugar es un laberinto Es un laberinto O sea a la hora De salir Para donde Y si vienen Las personas Y todo Se tropiezan O que es lo que pasa En ese momento Y entonces vamos a ver Que es lo que nos mencionaban Ellas en ese momento Fue un cerrar de ojos Que no siquiera vimos Solo Dios nos da fuerza Dos horas bastaron Para reducir en cenizas Años de arduo trabajo De 30 locales Donde había venta De frutas Comida Cebolla Y chatarra Solo los recuerdos Quedarán Así quedó Luisito El comedor Que llevaba ese nombre En honor al hijo Más pequeño De doña Manuela Lugar Donde se originó El siniestro Doña Manuela Y su hija Stephanie Apenas están saliendo Del susto ¿No le pasó nada? No, no me pasó nada Estoy tranquila Sí Solo el susto Sí, solo el susto Nada más Y todo bien Gracias Señor Yo me mantengo aquí Pero estábamos cocinando Cuando se escuchó La explosión del gas Que estalló Entonces Lo que hicimos Con las muchachas Fue huir Y salir Suerte No les alcanzó nada Ningún trasto Gracias a Dios no Pero solamente Mi mamá Se ve que logró Quemar Lo que es el brazo Y lo que es la pierna Lo peor Es quedarse Sin el sustento Diario Realmente aquí sacamos Lo que es la comida De diario Y los estudios Más de 30 años De trabajo Sí Más Pero ahí estamos luchando Doña Carmen Doña Carmen Quien está agradecida Con la vida De salvarse Asegura Que tanto susto La ha dejado Enferma Le voy a decir Que hace más de 20 años Pasó la primera La primera vez La tercera Yo ya con esto Son cuarta vez Cuarta vez Señora Y usted ¿Cómo vive eso? Ahí sí Prácticamente son Cuatro sustos Los que ha llevado Los sustos Y por el susto Si ha estado mala Pues ahorita Por menos Mire aquí Yo padezco de Padezco No, gracias Pues la diabetes Me ha querido afectar Pero no la tengo Directamente así Pero la presión Y eso ¿Cuánto tiempo le llevó Construir este negocio? Pues sí Cuesta empezar Alrededor de ocho años Llevo de estar En este sector Y sí Pues poco a poco He logrado hacer Algunas cosas Pero ahora En un abrir Y cerrar de ojos Todo se fue ¿Usted le gritaron? ¿Usted sintió el olor? ¿Vio el humo? ¿Cómo fue? Pues yo sentí Que estaba saliendo el gas Y después de la explosión ¿Se oyó la explosión? Se oyó la explosión Tomó a sus hijos Y lo sacó Lo primero que agarró Fueron a mis hijos ¿No tuvo pérdidas? No Ver todo destruido Le trajo recuerdos A este hombre Que perdió todo En el anterior incendio Perdimos bastante Tal vez Unos 50 mil Que nosotros perdimos ¿En cuánto tiempo Usted se ha recuperado? ¿O todavía no se ha recuperado? No, realmente Sí cuesta Para recuperarse Todo cuesta Realmente aquí Sí como están Las ventas Están bajas Ver quemados Sus sueños No los dejó Sin ganas De seguir luchando Y reconstruir Por lo que un día Les dio de comer Estefani me contaba De que sus hermanitos No estaban en ese momento Pero resulta De que los pequeños Ellos ven las noticias Diariamente Entonces cuando ellos Se dieron cuenta De lo que estaba pasando Pues los niños Estaban muy angustiados Estaban llorando Y no sabían Si su mamá Y su hermanita Estaban bien Porque dice De que ella En ese momento Pues ellos Estaban tratando De apagar este incendio Pero imagínense Los pequeños ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer En ese momento? ¿Verdad? La angustia Si a uno Cuando mira las noticias O las personas Que pueden ver las noticias Y pasa un accidente En tal lado Y es su ruta Pues la preocupación Que le da A las personas Y lo mismo pasó En este lugar Fueron 30 locales Pues que perdieron todo Y ya se cuantificó Que son Es medio millón De quetzales Lo de la pérdida Y lamentablemente Pues ellos van a tener Que empezar de nuevo Empezar a construir Esas cosas Que les ha costado mucho Y esto es Lo que pasa ¿Verdad? Diariamente En nuestro país Las cosas malas Trágicas Y también Pues las cosas Que se ven En tribunales ¿Verdad Hugo? Otras cosas De actos de corrupción Que también se van viendo Constantemente Ahí en tribunales Nunca se descansa La información que se genera En este caso Volvemos nuevamente Con el señor De México Javier Duarte En el tema De que él acepta Ser exagitado Pero hay una duda En el ambiente De que imagínense Duarte lo van a De él dice Yo me voy Y a este señor De hoy Oscar González Sale a la bestia Alia de la bestia Y ya está en Guatemala ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Rosemary ¿Qué piensas tú? ¿Qué pasa ahí? Bueno yo creo que Podría ser influencia A veces Muchas veces se utilizan Recursos legales Para evitar También son los procesos Porque recordemos Que los procesos judiciales A veces son lentos ¿Verdad? Sí, pero en el caso De Duarte Sí, al final Sí cae Como dicen los abogados Es una situación política Él se lo quieren llevar Y no tengan la duda Que él La próxima semana Se lo llevan a México Miremos la nota Ya no quiere estar aquí He decidido Allanarme a la solicitud Formal de extradición Presentada Por el gobierno De México Con relación A los delitos Federales De operaciones Con recursos De procedencia Ilícita Y delincuencia Organizada Ya que No cometí Tales Delitos Con estas palabras Finaliza la estadía Del exgobernador De Veracruz México Javier Duarte de Ochoa En tierra guatemalteca Tomó la decisión De allanarse Es decir Ser entregado A la justicia mexicana País que lo requiere Por hecho De malversación De fondos Tráfico de influencias Abuso de autoridad Y peculado Señoría presidente Señorías He decidido Allanarme A la solicitud Formal De extradición Presentada Por el gobierno De México Con relación A los delitos Federales De operaciones Con recursos De procedencia Y delincuencia Organizada Ya que No cometí Tales Delitos Y es mi deseo Así Acreditarlo Ante el poder Judicial De la federación De mi país Es cuanto Según el Abogado defensor Carlos Velasquez Su patrocinado Estará dejando La tierra Guatemalteca Antes que Finalice el mes El trámite Para que el Ministerio Público Notifique A México Sobre la decisión De Duarte De allanarse No debe durar Máximo 15 días Exactamente Son coordinaciones Nada más Diplomáticas ¿Y a partir De hoy Usted deja De defender Al señor Eber Duarte O hasta Que él Se vaya Mi función Está hasta Cuando él Ya esté En camino A México ¿Podrían Darte esas Coordinaciones Entre ambos Países? Mire Yo estaba Haciendo un cálculo Aproximado Que serán En unos 15 Días Pues lo que pasa Es que como llegué Ya solo lo ponen Mandan el oficio A la corte Y la corte Lo pone a disposición De la cancillería Y entonces ya solamente Es coordinación Para el traslado Javier Duarte De Ochoa Estuvo prófugo De la justicia Mexicana Seis meses En abril De este año Fue capturado En Zorolán Existiendo Una orden De aprehensión Con fines De extradición Semana después Se presenta Una segunda solicitud Con fines De extradición Estas dos denuncias Por malvertración De fondos públicos Y otros delitos De esa cuenta Duarte considera Que la mejor decisión Es dejar Guatemala Presentarse Ante un juez Mexicano Presentar Las pruebas Los testigos Que demuestran Que los señalamientos En su contra Son falsos De esa cuenta Es de que finaliza La estadía De Javier Duarte De Ochoa Y será entregado En los próximos días A la justicia Mexicana Un reporte De Alex Álvarez En cámara Y Hugo Morales Compañeros De esta forma Es como se ha decidido Principalmente él Dijo Miren yo Ya no quiero estar En Guatemala Él está aquí Tres meses Casi en prisión Preventiva Estuvo seis Prófugos Siempre en Guatemala Y ahora pues Él ha tomado La decisión De irse a México Para enfrentar La justicia De su país Él no tiene Ningún proceso Aquí Yo le repito Yo considero Que la próxima semana Es entregado A la justicia Mexicana Y ahí se termina La historia De Javier Duarte Y es que ahora Se mira diferente ¿Verdad Hugo? Totalmente diferente Está más amable Sí, está más tranquilo Incluso más sonriente Ya no se mira Tan enojado Como cuando él vino Como al principio Sí, eso es lo que Pasa con ellos Cuando están en un principio Que los arrestan Y llegan al lugar Y todo Como pasó con Valdetti ¿Verdad? Cuando la agarraron En las primeras ocasiones Y todo lo que se generó Pero con Valdetti no cambia Ella sigue igual De reservada Y ahora pues Se le detecta Una nueva bacteria En la sangre Si desconoce cuál es Y la duda De que estará presente Ella para el 17 de julio Que es la fase Intermedia Apertura a juicio Pero esa respuesta Según los abogados La tendrán La próxima semana Miremos la nota El 17 de julio En el juzgado B De mayor riesgo El Ministerio Público Estará solicitando Que los acusados Del proceso La línea Enfrenten Un debate Oral y público Sin embargo La gran ausente En esta diligencia Judicial Podría ser Roxana Valdetti Existen Altas probabilidades Que la exfuncionaria Sea intervenida Quirúrgicamente Por una enfermedad Que tiene Específicamente Una bacteria En la sangre Pues efectivamente Fue trasladada Desde el día Lunes La orden Fue emitida Por el señor Juez Miguel Ángel Galvez Desde el día Jueves Y fue ejecutada Hasta el día Lunes Y el cual En este momento Todavía se encuentra En el hospital Haciendo los Exámenes Correspondientes Derivado de la Enfermedad Que hasta el día O hasta este momento Padece ¿Es necesario Que ya se ha solicitado Una intervención Quirúrgica? Por lo que tengo Entendido Sí Por lo que se Platicó con los Médicos El día de ayer Si es urgente La exfuncionaria Roxana Valdetti Lleva ocho días Internada Nocivital Privado De la ciudad Capital Se está a la espera De los resultados Médicos Para poder establecer Si es o no Necesaria La intervención Quirúrgica Las autoridades Del sistema Penitenciario Y la cárcel Santa Teresa Zona 18 Serán investigados Porque al parecer No le dieron Cumplimiento Inmediato A una exhibición Personal En la cual Establecían Que era urgente El traslado De Valdetti A un centro Asistencial Un reporte De Alex Álvarez En cámara Y Hugo Morales Compañeros Siempre se habla Del tema De que Están en contra En favor De la señora Roxana Valdetti Pero son sus derechos De salud La constitución Lo manda Pero siempre Tenemos el tema De violencia También de mujeres Rosemary ¿Qué nos preparaste? Sí, así es Bueno, les comento Que este año Se cumple un aniversario Más desde la desaparición De Cristina Ciecaviza Pero algo que es Importante mencionar Que presuntamente Su esposo Fue el responsable De esta Sin embargo Recordemos Que diariamente Miles de mujeres Son agredidas En el país Se encuentran desaparecidas O son violentadas Verbal o físicamente Así que Yo fui a investigar Un poco sobre esto Y vamos a ver la nota Decidí hablar Porque en realidad Ya no quería Que mis hijos Siguieran en ese En ese ambiente Entre todo esto Tampoco Tuve la oportunidad De salir adelante Con esta persona Porque Él era muy machista Esta es parte De la historia De miles de mujeres Quienes reciben Golpes No caricias De quienes dicen Amarlas Hasta mayo del 2017 Presentaron 329 denuncias Por femicidio Y 3029 Por violencia sexual Bueno Lo que nosotras Les animamos A las mujeres Que viven Cualquier tipo De violencia Ya sea física Sexual Psicológica O económicamente Que puedan acercarse A organizaciones De mujeres Y a instituciones Que brindan Apoyo integral Por ejemplo Los centros De apoyo integral Para mujeres Sobrevivientes De violencia Quien acompañan A mujeres Sobrevivientes Que denuncien Que no se queden calladas Las que no En este momento No estén preparadas Para denunciar Que busquen Un acompañamiento En ocasiones La historia termina En la tumba Pero hay mujeres Que deciden Romper el silencio Y sobrevivir Desde el primer mes De vivir con él Fui víctima De agresiones Él comenzó Con sus malos tratos Por el hecho De tal vez No plancharle Bien una prenda De no hacer Las cosas Tal y como Él las decía El impacto Psicológico Para las mujeres Víctimas De violencia Doméstica Puede llevarlas A la depresión Tener esa Total libertad A relacionarse Con las demás Personas O incluso Hay un control Económico También Que limita Poder Satisfacer Las necesidades Básicas No solo de ellas Sino también De sus hijos Entonces Luego de esto Va surgiendo Pues una inseguridad Durante el 2016 Se recibieron 7.700 Denuncias Por violencia Sexual El grupo guatemalteco De mujeres Prevé Que esta cifra Sea superada Durante el 2017 Bueno y de esta forma Es marcada La vida De miles De mujeres En el país Pero también Hay otras formas En las que La vida De los guatemaltecos Quedan marcadas Y es El tema De los accidentes De tránsito Marielos Pues fue a investigar Un poco Sobre este tema Que nos tienes De nuevo Marielos Bueno Para ver La siguiente nota Se hace un llamado A los motoristas Pues porque en esta nota Vemos como ellos No temen por su vida No cargan Sin suplementos Necesarios No respetan La señalización Conducen En exceso De velocidad Entonces en esta nota Nos vamos a enfocar Para que los motoristas Pues presten atención Y teman un poco más Por su vida Valoren su vida Y pues que puedan Prestar atención A todas las cosas Que se deben De seguir Para que no se den Este tipo de incidentes Miles de guatemaltecos Utilizan como medio De transporte Una motocicleta El cual es catalogado Sumamente peligroso ¿Por qué motivo? Porque una motocicleta No cuenta con la seguridad Que un carro tiene Es por ello Que se hace un llamado A todos los motoristas A que utilicen Todos los implementos Necesarios Para evitar Todo tipo de incidentes Pero ¿Qué sucede Con los guatemaltecos? Pareciera que esto No les importa Ya que ellos Ponen en riesgo Su vida Al salir a las calles Sin utilizar Estos implementos Cuatro personas Mueren diariamente En nuestro país Por culpa De un accidente En motocicleta Pero estas Fueron una de las reacciones Que los motociclistas Nos dieron A nosotros ¿Qué sucede Para evitar Accidentes En motocicletas? Pues por lo general Siempre ando casco Pero ahorita Que solo voy a la casa De un amigo Pues siempre Me voy con precaución ¿Verdad? Así como en este semáforo Me cuesta Porque algunas veces Hay personas Así imprudentes De que pasan Directamente A pesar de que El semáforo Ya se puso en verde Ah sí Hay que comprar casco Y todo ¿Verdad? Pero La verdad que a veces Sí más o menos Se puede A veces hay que salir De emergencia ¿Por qué motivo No lo cargas Hasta ahora? Porque no lo he comprado Todavía Sería el casco Pero no lo traje ¿Por qué motivo No lo cargas? Sí Se me olvidó Hay que llevar casco Y todo ¿Por qué motivo No lo llevan Usted hasta ahorita? Eso es que Solo vamos a hacer Un mandado Aquí cerquita ¿Cuándo es cerca No lo utiliza? Cuando es cerca Hice algo rápido No Pero normalmente Se tiene que utilizar Observe estas imágenes Se puede notar Como esta conductora Se dirige Con tres personas A bordo Una adulta Y dos menores Sin ningún tipo De implemento Que pueda resguardar Su vida Al preguntarle El motivo Del por qué Se conduce De esa manera Se negó A hablar Y se puso Bastante nerviosa Porque sabe Que lo que hace Es bastante imprudente Y que pone en riesgo Su vida Y la de sus Acompañantes En lo que va Durante lo que va De este año 2017 La policía nacional Civil Lleva Un porcentaje De personas Que se conducen A bordo De motocicletas Pero que han fallecido En siniestros Viales Específicamente Se han contabilizado A esta fecha 259 Personas Motoristas Que han fallecido En la mayoría De casos Por Se conducen De una manera Irresponsable Porque se conducen Bajo efectos De licor O porque también Abusan De los límites De velocidad Hace unos días Mirábamos un video Donde un motorista No respeta La señal De un semáforo Y hay un accidente Hay un momento De un siniestro vial Con una camioneta Pide vías Cascos Y siempre andar Con precaución ¿Por qué creen Que es importante Que los motoristas Pide vías Primero por la seguridad Personal Luego no perjudicamos A otra persona ¿Verdad? Una de las medidas Que yo utilizo Es estacionarme Por ejemplo Cuando el semáforo Está en rojo No quedarme atrás De un carro Porque luego viene Uno atrás Y lo prensa uno Primeramente andar Con casto Y digamos Cuando hay cola Tratar de ir en medio Porque si uno Va así como que atrás Casi que siempre Le pegan a uno Por ir con el celular Estas autoridades Recomiendan A los motoristas Tomar la precaución Necesaria Entre ellas Podemos mencionar Conducir moderadamente También Respetar Toda la señalización De tránsito Y por último Cargar todos Sus implementos Para evitar Todo tipo De incidentes Esto lo hacen Con el fin De resguardar Sus vidas Y no de molestarlos Con imágenes De Lauro Córdoba Reporta para ustedes Marielos García Bueno y se hace Un llamado A todos los motoristas Que aunque se dirijan A rutas cercanas Pues no olviden Sus implementos Porque a la vuelta De la esquina Puede sorprenderles Un accidente Y por no cargar Su casco Todos los implementos Necesarios Pues pueden perder La vida Y bueno Nos vamos despidiendo Con las mejores noticias De esta semana Y les recordamos Que nos sintonicen La próxima semana Compañeros Hasta la próxima semana Un gusto verlos A ver si tú aquí Gracias por estar pendientes De nuestro reporte Los esperamos La próxima semana Un placer compañeros Recuerden Hoy viernes Tránsito Algunos ya pagaron el bono Mucho cuidado Con cómo lo van a invertir Así es La recomendación entonces Para todas las personas Que tengan mucho cuidado Y pues nos esperamos La próxima semana también Bueno y de esta forma Terminamos el programa Los periodistas Con las noticias más importantes Del acontecer nacional Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!